Bienvenidos una vez más al Sabor del Vinyl Estás escuchando la música de Joaquijano en una versión mexicana La charanga en salsa Vamos a saludar a toda la gente de Chicago Ya está el coreano Vamos a saludar A Oscar Chávez Baena, sonido mamarrumba Ay, qué bonito La charanga en salsa Un número de señor Joaquijano En una versión mexicanita al sabor del vinil La pachanga rica para ti, mamita El combo de Toño-Barcelata que dice A gozar, no lo confundan Puro Veracruz, México México presente Con las charangas y la salsa Un saludo para la novia y muñequita Samurai A gozar el tema de la charanga en salsa Toño-Barcelata Vamos a saludar al compadre del grupo Luna Azul Vamos a saludar a la chilanguita A la señora Elena Morales Ya presente Agoniza el tema Ahí nomás Bien, eso nos dijo la charanga en salsa En una versión mexicanita La original es con el señor Joaquijano Pero hoy te la traje un poquito diferente Vamos a poner